La rondo, aquí está la rondo, atención con la rondo, metiendo la prota por Marco Rubén, Marco Rubén lo pone, Rubén, gol, y gol, de central, gol de Marco Rubén, si todos los goles de central son de Marco Rubén, un verdadero mete gol. El que la corre Villagra, primero va a llegar Perejedes, este es Perejedes, que bien que la hizo para Morales, Morales, gol, 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 de Quilmes, Emanuel Morales, el pompeano de Pico, el menos pensado, el Drupi Gómez para darle, Gómez, gol, de Quilmes, gol de Quilmes, el equipo del Chacho Goudet, ahora va Quilmes con el Drupi, Gómez, el centro de Gómez, y gol, de Quilmes, gol de Quilmes, gol de Quilmes, gol de Viener. ¡Gracias!